Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Si, un paño al corteo Ahí estamos Hombre un Trendeo Mira para la espalda, para allá, ya entraste, ya entraste, ya entraste, muy bien, cuida ahí, cuida ahí, yo estoy en el otro lado Si matado, a ver qué lado, viene el rey Ahí viene, aquí viene el rey Toma, 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 ahí viene el rey Ahí viene otro Ahí viene, ahí viene Está cargando, ¿qué viene? No hay nada, ya entraste, ya entraste, ya entraste en el rey Cuidado, ¿qué es lo que va a hacer? Bien, no hay nada No hay nada que ir a la zona, para acá, ven Mira, muño Tena, aquí, coge Ahí viene, aquí viene, vení no más me acercalo me voy a pasar de carganza me acercalo me acercalo me estaba buscando por el que le estaba abajo entró un amigo a nosotros aquí no? vamonos vamonos para el otro para otra vamos si no tenes el chaleco te pones a largo como ahorita ha pegado salta se tira clavado como ahorita ha pegado subiendo pendiente estamos muy lejos vamos por aqui ahí esta miralo marca para arriba donde? 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 espere mate mi escopeta ya esta bote todo le tuve a cavar una bala pero otro le tuve a cavar una bala le tuve a cavar una bala le tuve a cavar una bala mira 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 me perro de mi te quedate quieto ahí y no pude ver nos viste? no vi por aquí increíble y vas a suicidar levántate vamonos de aqui vete para acá mas bala vení echate para acá echate para acá vamos vamos a buscar la bala aqui y chaleco ok chaleco ok chaleco acel ok chaleco senhor Gracias por ver el video.